Chorí, todo lo que te tengo que decir Es obvio que aún yo no te olvides Mami, cómo reemplazas un amor así Cómo juego el tiempo atrás Quiero estrenarte, no, 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 no Mi mente está llena, no, no, no Tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está llena, no, no, no Tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Mami, no fui suficiente pa' ti, baby No pensé que fueras así Te quiero lejos, pero seguís ahí No toco cuando estoy cayendo al vacío Y yo, si me acaso yéndome mal Cuando las malas son pocas y me lleno paso Te quiero lejos y no puedo escribir nuevos cuentos Que el otro no se borró Porque siempre yo soy el culpable de todo Veo que me escucha el mundo y vos me haces oídos sordos Baby, me duele, pasamos del amor al odio Te escribo y lo borro, te busco y me borro Quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está llena, no, no, no Tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está llena, no, no, no Tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien O sea que no se pone Deber ir a terapia pa' recuperarme Estoy en esa puta aunque no quiero verte Pero muero de ganas por ir a buscarte Activa por la noche, mami Salí a dar una vuelta pensando en ti Los muertos están tan tóxicos como Chano, oye Y que es una locura, pero follow me 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 Si quiero tenerte, no, 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 no Dime en esta arena, no, no, no Tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Tienes desesperado buscándote Tienes desesperado buscándote